Buenas, en este vídeo quería explicar un poco mi forma de acodar, ya que acodo de varias maneras y según lo que yo quiera obtener. Supongamos que tenemos esta rama y la queremos acodar, son entrenudos bastante separados, pero nosotros queremos obtener un acodo de estas ramas, entonces depende de lo que yo quiera obtener decido cómo acodar estas ramas y cuándo tengo que hacer los acodos. Esta es la misma rama, los entrenudos los he intentado poner a la misma distancia, simplemente que las ramas las hemos dejado crecer y al final de la temporada de crecimiento, digamos que verano o algo así, ya está así de grande. Bueno pues yo por ejemplo en esta temporada, en la que ha crecido todo esto, en esta temporada sé que estas ramas las quiero acodar, pero no la acodo, simplemente la dejo que crezca. ¿Por qué? Porque esta temporada todo lo que yo lo deje en la planta madre va a engordar mucho más rápido, que si yo cojo, hago la acodo y la separo. Entonces lo que aprovecho es este crecimiento, lo he ganado en que ha cogido un poco más de grosor y aparte no solamente tenía yo este acodo en la cabeza, sino que tenía el acodo que voy a hacer también después. Yo acodo esta rama pensando en que aquí será donde voy a tener las raíces y me voy a quedar con este árbol que haré como siempre en el futuro, será un árbol más grueso, entonces estaré buscando más altura, iré sustituyendo ápices, dejando ramas de sacrificio e intentaré formar un árbol que tenga más altura, en la que yo tenga la rama más equilibrada con el entrenudo. Si yo este árbol lo tengo más alto, ya este entrenudo no parece que tenga un largo muy excesivo y a lo mejor de aquí estoy dispuesto a sacar la primera rama. Y después tengo este tramo. Este tramo de crecimiento cuando se va acercando, digamos, el parón del árbol durante el verano, al tener todo este recorrido, cuando va llegando a la parte final va haciendo los entrenudos mucho más cortos, hasta el punto que muchas veces en la punta los entrenudos están casi pegados. Entonces cuando yo acodo esta parte de la rama, que aunque tenga un calibre más fino que ésta, ya sé que voy a obtener un árbol más pequeñito, más delgado, pero con los entrenudos más cortos. Entonces imaginemos que yo quiero la raíz aquí, saco este arbolito y son como mis árboles más pequeños que tienen todos los entrenudos, digamos, juntos. ¿Qué pasa? Que esto es un dibujo. Yo no dejo este tramo así recto. Ya sabéis que yo normalmente en mis ramas, siempre que las alambro, les doy movimiento. Pienso en el futuro y pienso en si el día de mañana quiero acodar algo, pues ya tengo un movimiento. Entonces a lo mejor todos los entrenudos cortos los tengo a partir de aquí. Están todos continuos. Entonces yo saco este arbolito, que digamos es este, pero con movimiento. Y ya tengo mi arbolito con ese movimiento dado. Y ya simplemente, dependiendo del calibre que yo tenga aquí, lo dejo crecer más. Hago sustituciones de ápices y así termino de crear la conicidad. Dado que este grosor que tengo aquí no es mucho, me permite hacer las sustituciones de ápices y crear la conicidad mucho antes. Como el tamaño del arbolito que estoy buscando tampoco es excesivamente grande, pues en pocos años tengo un arbolito con movimiento, con entrenudos cortos y de mi gusto. ¿Cuántos acordos se pueden hacer por ramas? Yo normalmente siempre hago dos. Hago uno y otro más arriba. Y normalmente siempre salen bien los dos, salen igual, con muchas raíces y todo perfecto. Y esto, por supuesto, multiplicado por cada rama. Si yo tengo aquí otra rama y aquí tengo, no sé, en la parte más baja tengo otra rama también, por supuesto puedo hacer otros dos. Puedo hacer uno aquí, otro aquí. Puedo hacer uno aquí, otro aquí. Y esta es la aplicación que os quería enseñar. No tenemos que conformarnos con acordar una rama que no nos guste. Simplemente hay que pensar en más adelante en cómo se va a desarrollar esa rama y cómo los entrenudos los vaya cortando y podemos ir seleccionando el tramo que a nosotros nos guste o nos venga mejor. Y nada, decirlo como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!